Muy buenas a todos amigos, soy Black at el Space y bienvenidos una vez más a mi canal Tengo que subir este vídeo, cada vez que juego una partida en Twitch todo el mundo me pregunta Black, ¿de dónde has sacado esa Blue Gem? ¿Te ha salido a ti? Sí chicos, tengo una Blue Gem pero no es Star Trek Hice una serie hace un montón de tiempo cuando empecé con el canal Que era buscando la Blue Gem sin Star Trek y me salió con este pattern que estáis viendo a continuación El problema es que no es el mejor pattern pero es una Blue Gem Su precio es de más de 600 dólares y menos de 1000 dólares lo que quiera pagar el comprador, ¿vale? Así que vais a ver una partida jugando con esta Blue Gem 2 vs 2 con Molombo Y además tengo que comentaros una cosa y es que por favor votad este vídeo con un gran like Porque no sabéis las horas que nos hemos tirado Molombo y yo para grabar este vídeo De hecho os voy a poner varias peonzas que nos hemos encontrado en el 2 para 2 Hemos jugado como 6 o 7 seguidas con peonzas El 2 para 2 está siendo un modo que tienen que arreglar, tienen que poner algo Porque es increíble, como no hay Overwatch la gente va cargada y es un gran problema En fin, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, es una partidaza, es muy muy tensa No voy a decir si hemos ganado o hemos perdido Pero como digo, saliera lo que saliera os iba a subir este vídeo Así que disfrutad mucho, ¡let's go! ¡Molombo, molombete! Españolete ¿Cómo vas? Bueno Muy rayado, muy rayado Muy rayado, chavales, no sabéis cuántas peonzas llevamos ya Está siendo un infierno grabar este vídeo, pero bueno, lo merecéis Mucha gente quiere ver a Molombo también de vuelta Así que vamos a ello, empezamos la 12T Lo vais a ver aquí en la cablujén, pero bueno, la veréis luego de vuelta Vamos a ver Vamos a darle caña Hay uno main, ¿vale? Terminar esto rápido, ¿vale? O los dos, los dos, uno menos Muy buena, Black, muy buena, muy buena Vamos, Molombo, vamos, Molombo Ya está, una bala Si es que no nos hace falta nada más Yo me voy a arriesgar esta ronda Solo esta ronda, ¿vale? Vale Ese problema es ese No quiero que metamos muchas rondas, Molombo Hay que darle campo Nosotros es que si nos ponemos fuertes Somos como el muro del juego del trono, ¿sabéis? Eso ya está visto, ¿eh? Más de una vez Vale, vamos a ver A ver si continúo con los one taps Vale, le he visto a uno Vale, uno lleva a Miguel, ¿ok? Drop, drop Ok, ok, ok Saca tu arma, ¿eh? Si tienes Trust me, Molombo Están plantando I trust you, my friend Nice One more tap Se puede hablar inglés Está con Héctor ¿Qué te ha puesto? ¿Dónde dices que está? Muerto Mira, ya verás Se me habrá ido viejo el hijo de puta Pues no tengo el fuse Estaba complicado A ver, estaba complicado Venga, va Una rondita, chavales No pasa nada Luego de terrorizarla Recuperamos con la bloquen Ha salido Esa Blue Gem, ¿eh? Que yo también quiero verla A ver No, hombre Tiene unas pegatinas Que te quedan muy bien, Molombo ¿Qué pegatinas le has puesto? A ver A ver A ver Afuera han puesto un decoy Por lo tanto Puede significar Que estén en IV ¿Y yo por qué he comprado otra vez? ¿Digüel, soy retrasado? ¿Tú qué estás mirando? Main y tal, ¿no? Sí, main y drop Main, 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 main Oh, tío Me ha salido No sabía que me he salido tan de frente Vale, lo tienes a tu izquierda Da igual, Molombo Vale, venga Vamos a empezar a meter ronda Es el momento de brillar Ya tenemos zapas Tenemos pasta, sí Sí, sí, sí Perfecto Vale, desde el carajón Por cierto Estáis viendo el cuchillo Del cazando hackers El que me salió el otro día Bonito cuchillo, ¿eh? Este cuchillo Juraría que no lo voy a vender nunca, tío Por si me toco ¿En qué caja te salió eso? Pues me salió la... Spectrum 2 O no No me acuerdo, la verdad Creo que el Spectrum 2 Vale Bajamos la escalerita Están jugando Adiós Está jugando como si fuera esto Una Major, ¿no? Sí Vale, Main Sí, pero vete de ahí Vete de ahí Tú verás Yo miro aquí, ¿vale? Sí, pero es que van a venir por Main, cabrón ¡No! Está reventadísimo A 50 A 50 Tú ya es Confío en ti Uf Pero tiene que quedar una bala, macho No, 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 tío No pasa nada, molombo No pasa nada Al menos sabemos que son buenos Es muy buena señal Bueno, es que estamos en global Las cosas como son Ya, estamos los dos en global, eh Tienen que estar esos también Liber alto Tío, mira, no lleva a WP Main, 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 Main Los dos Vieron Joder Qué taps, tío Mete la gente, eh Pero es bueno, es bueno Porque después la gente dice No, Black Es que solo suben las partidas En la gestión no nos mata Y tal Pero bueno, nosotros no somos así Nosotros nos meten un 4-1 Luego metemos la remontada No luego La vamos a meter ahora Por supuesto Vamos al lío Vamos a empezar por Ah Creía que estaba haciendo El gesto ese Digo, si es Mira, Evi, ¿vale? Tengo la sensación Que van a venir por ahí Pues hay uno, Main, ya Muy bien visto, molombo Cómo se nota que tiene La intuición femenina Tienes uno, Main Esa es, molombo Esa es Qué buena intuición, macho, eh Hablando de San Valentín ¿Tú le has preparado algo a tu novia? Yo, bueno Ya lo sabréis vosotros Pero esta Primer viaje en pareja Que hago en toda mi vida, macho Nunca he hecho un viaje en pareja A mis 25 años Va a ser mi primera a Roma Bueno, 4 días Eso es lo mejor, eh Dar viaje Es lo único que te va a quedar Los buenos momentos Creía que me has dicho otra cosa La otra cosa me la pensé Pero no la he dicho Sí, es que digo Esto me voy a decir Lo que todo el mundo está pintando ahora mismo Lo que la gente quiere oír, ¿no? Sí Bueno Me voy a aguantar este rato Si, molombo Lo que no sabéis es que es un romántico A ver, yo le he preparado una Vale, ahí me parece O la has tirado tú No, parece ahí me parece Pues, eh Se pueden colar por viejo, ¿vale? Cuidado, viejo Yo ya estoy acojonado Vale, sí Están por viejo Uno al menos ¿Los dos? Uno está reventadísimo, loco Vale Uno en Ivy Y otro en viejo Vale Conector, conector Me cago en la puta No me jodas No me jodas Ah, a ver Le he quitado 85 en 3 Claro Vale, vale Esta peña Pelita, ¿no? Joder Se meten tirando O sea Esta peña lo mejor está En lo típico En Supreme Quieren el Global Y tal Pero venga Si metemos esta ronda Ni tan mal, molombo Ni tan mal Hostia, Black Están aquí Vale, no te raves Tienes uno en all of, ¿vale? Te voy a tirar Espero que no me vengan por Ivy Porque como me vengan por Ivy Estoy más jodido Buah Mucha me han metido Por Ivy, tío Por Ivy Vale Da igual, molombo Da igual Nunca hay que rendirse En una partida, chavales Nunca Y lo vas a demostrar Es hora de Bridgeyard, molombo Nunca hay que rendirse Y en la vida también, eh En la vida también Nosotros vamos a daros Una lección de vida, molombo Pasa el lío Los JT van a morir, va Y vas a empezar por la ronda de pistolas Sin miedo, eh Vale, uno conector Uno Sight Vale Hay uno Sight, eh Buena ¿Cuál has matado? ¿El de Sight? Sí Vale Plántala, planta Plántala No me caso Por eso Muertísimo Bueno, vamos Muy bueno Le cogemos la pedo 150 Ahí tenía de Fuse El parguela Vale Creo que me da para chaleco y casco Uuuuuh Chicos Aquí lo veis Molombo Tú no decías que tu nombre era por un caballo Por eso le he puesto esto ¿Qué le he puesto? Cuatro unicornios Jajaja Cuatro molombetes Cuatro molombetes Vale Voy a intentar el drop ¿Vale? Eso ya era muy raro, eh Conector Sí, la otra vez El problema es que creo que me habrán escuchado, ¿no? A ver cuántos caballos es el acá, eh Vale, mamá Vamos, Black Vamos Vale, recargamos Estoy nervioso, estoy nervioso, eh Ese está más reventado que yo ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí las cosas ya están muy tensas Vale ¿Cómo lo podemos hacer, tío? ¿Qué compramos? ¿Qué compraríais vosotros, chicos? Yo creo que hay que intentar hacer la épica ¿Cómo lo hacemos, va? Pues vamos a jugarlo lento Ah, vaso Para que se rayen una o la otra Lento contra el suelo No, ¿cómo era la... eso, lo de...? Lento... No me acuerdo Vale, avísame, Uy, cuando salga Vale, voy a tirar flash Tiro flash, ¿vale? No voy a salir Voy a esperarme Pero... pero ¿pa' qué esperar tanto? Porque sabe que estoy aquí, creo El vídeo va a quedar full largo De hecho, se me está acabando la batería de la cámara Está en avi Ese sabe siempre dónde estoy Vale Dame mi AK, cabrón ¿Y eso? Vale, Ismael Hostia, qué buena Madre del amor hermoso No sé si la cámara justo se ha quedado cuando he hecho la kill Pero lo hemos conseguido, Molombo Y ahora somos los dos con la bluja y Molombo Esta es nuestra partida Hay que reventar Va Va a salir Dos algas Dos algas ¿Qué pasa? ¿Conector? ¿Conector? ¿Nadie? ¿Stop? ¿Nadie? No les veo, tío, eh Voy a tirar un humo conector Por si acaso, ¿vale? ¿Planta esto o planto yo? Arriba, tío Arriba Vale Otro abajo, el conector ¿Conector? Vale, conector y arriba Ok, ok, ok Muerto uno Último conector ¿Seguro? Vale, cúbreme, eh Confíente Bueno, está muy tocado Toma, ya vamos, palombo Buenísima Se hace, eh, se hace Somos los dos con la Bluffen, va No creo que tengan AWP ni de coña, ¿no? Le voy a salir a piquear, pero bueno A la derecha, a la derecha, a la derecha Está tocado, uno, vale, uno en verde Y otro a la derecha, va Buena, el otro que queda aquí Conmigo, estaba en, por IV O sea, por IV a la izquierda, vale, le tengo Vale, está muy tocado, está tocado Me voy de aquí, eh, me voy de aquí Hostia, estoy muerto Vale Es que lo he escuchado Vale, vale, tranquilo, tranquilo Está para ti plantada, eh Sí, sí, sí Tú mira a la derecha solo Sí, sí Buenísima, buenísima S.A.K. Estoy sufriendo muchísimo, tío Estoy sufriendo muchísimo Esos caballitos que los tienes ahí, pues Esos caballitos Vamos, Molombo Toma, el tuyo ¿Vas ahí, mi? Sí Vamos a llegar un poco, ¿no? Espérate Sí, sí, sí Vamos a sacar la lenta Vamos a sacar la lenta Como si esto fuera la puta Major, Molombo Muerto uno ¿Puedes salir ya? Ok Supongo que estará a mi derecha O no sé dónde ¿A mi derecha está? ¿Hay alguien? Vale, está, está en drop, está en drop Vale, me voy a dar Vale, ves, sal, sal Sí, sí, sí Estoy saliendo Salte, vente pa'ca Vale, planto, eh Buah, tío No te rayo, no te rayo A 50 A por la derecha, por la derecha ¡No! ¿Y eso? ¿Y eso? Me ha salido igualmente Igualmente me ha salido Y esa bala, tío Que reventada Oh, Dios, tío Qué rabia Esa partida era nuestra, tío Encima tiré Ah, tranquilo Podemos empatar No te rayes Podemos empatar Claro Pero saliendo del humo, tío Metiéndome esa mocha Hazte una cosa, Molombo Eso es Es lo que te va a decir Sí ¿Puedo, no? Sí, perfecto Vamos a empatar esta roja Puede pendiente, Molombo, va Confianza Se puede Se puede empatar Porque... Sí, sí, sí Porque sí Déjame piquear Sí, sí, sí Hostia, espérate Le he dado, le he dado No se ha muerto Cuidado Está en conector A 10 de vida Vale El otro a 10 A 10 de vida Vale, vale, vale Está encima Buena Vamos, vamos, vamos I hate your play ¿Qué? ¿Por qué? Adiós, que amo Vale Estoy muy nervioso, Molombo Normal 12-8, va Va bien, eh Vale, hay uno en conector, eh Salgo de aquí Muerto uno ¿Era el de conector? No lo sé, tío No lo sé Vale, voy a hacer Esto, en conector Aquí, está aquí, está aquí Que no te mate, eh Juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo ¿Se ha visto? Por detrás, por detrás, por detrás Juega ahora con el tipo, juega con el tipo, juega con el tipo Ahora te va a ir Buena, Molombo Toma Qué partida, tío Joder Qué sufrida, eh Ya, ya, ya Le hemos sufrido esta Habéis tenido que disfrutar esta partida Yo estaba hiper nervioso, tío Todo el rato, eh Pero lo hemos conseguido Que os sirvan como ejemplo, chavales Molombo Un placer, tío Un placer tenerte aquí Y si os gustaría Mando vs. 2 con Molombo Ha sido épico Reventar el botón de like Porque os digo que hemos estado Mucho tiempo Para que esto sea posible Ya que Hemos hecho muchísimas partidas Para conseguir esto, ¿verdad? Putos hackers O sea, putos hackers En fin Muchísimas gracias a todos, chicos Por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.